Éxito relativo en el día del desarme voluntario en Bangui, capital de la República Centroafricana. Cerca de 200 personas han respondido a la llamada en el distrito Pekka 5, el último barrio musulmán de la capital, pero pocos cristianos se han desplazado a entregar las armas. Quienes han venido a dejar sus granadas y municiones voluntariamente sin pedir nada, realmente son personas comprometidas con el proceso de paz, y por ello hay que alentarlas y animo a toda la población a que haga lo mismo. Esta llamada se dirige a los civiles que se han armado para protegerse de las milicias armadas de ambos campos. Para este ingeniero esto no resuelve el problema de la violencia en Bangui. La gente realmente no viene con las armas que escuchamos crepitar en Bangui. Apenas hay unas pocas granadas y algunas municiones, por lo que realmente nos preguntamos si este procedimiento va a llevar a un desarme real. Las armas serán destruidas por la misión internacional de paz de la Miska y las fuerzas de la operación francesa Sangaris.